¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, muy buena tarde. Bueno, defendiendo la pasión, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Ahora nos toca estar un poquito más viejos, defendiendo los colores de esta hermosa institución como es Boque. Bueno, gracias a Dios, mi primer campeonato en Vetrán y ya soy campeón, así que soy muy feliz, ¿no? Bueno, va a seguir entonces esta linda realidad, ¿no? Sí, ¿no? He empezado a escribir una historia. Como te dije, muy contento de que mi primer campeonato ya sea campeón. Ojalá que las buenas sigan, ¿no? Soy un jugador que nunca se queda, siempre trata de superarse a sí mismo y bueno, seguimos paso a paso en esta linda pasión que es el fútbol, ¿no? Siempre se pregunta, y no te lo voy a obviar, ¿para quién este campeonato? No, este campeonato es para mi familia, para mi esposa, para mi hija, que me apoyan en todo, siempre están conmigo, me ayudan todos, son mis compañeros de vida, las amo muchísimo. Las hermanas que son mi sostén, están conmigo, siempre voy a estar para ellas, para mis sobrinos, mis tíos, para todos, para todos, estoy muy feliz. La felicidad, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Mi boca ya salió campeón, mi boca ya salió campeón, que lo dedicamos a todos, la reputa, para el que nos dejamos, ¡oh! Ahí está, ¿eh? El boca, todo boquita, ¿eh? Ahí estamos, hermanos, todos muy contentos. Gracias, bueno. Vamos a ver, el abrazo, bueno. Gringo, 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 una pasión, ¿no? Sí, la verdad, mira, una alegría tremenda, ¿ves? Gracias a estos muchachos, todo es de ellos, todo es de ellos, así que, agradecerles por el sacrificio de todo el campeonato, las ganas que le pusieron. Tenemos jugadores que vienen de Castro Barro, de Salada, de la capital, y bueno, formamos un grupo humano muy lindo y un buen plantel, y bueno, acá está el fruto, ¿no? Hace un tiempo te veíamos campeón también en esta misma cancha, así, para que se nos vea bien, te veíamos campeón también en esta misma cancha, de eso ha pasado un tiempo, pero sin lugar a dudas, defendiendo la historia, defendiendo la pasión, ¿no? Sí, sí, la verdad, el último campeonato fue como técnico de tiro, ¿no? Bueno, ahora Mario, Feri confiaron en mí y vine a dirigir Vox, así que, por suerte, se formó un hermoso plantel, buenas personas, y bueno, este es el fruto, ¿no? Yo tengo una consulta, ¿quedó todavía el bailecito del caballo o ya no se hace? No, sí, sí, sí está, el baile del caballo está, nada más que, bueno, por la operación de la rodilla, está, pero está, está archivado. Está, no, en un rato más lo hago, así que. Bueno, Griguito, todo lo mejor, ¿eh? Felicitaciones, ¿para quién este campeonato? No, mira, este campeonato es para toda la familia de los jugadores que hacen el aguante y sábado a sábado están acá, para toda mi familia, para la familia de Feli, para la de Mario, para todos los que nos están enseñando, los veteranos de Boca, a los muchachos de Castro Barro, que le están poniendo el hombro sábado a sábado, los muchachos del Salado, y todos los de acá, al presidente de la Fede, a Tulita, que nos colabora un montón, y bueno, este es el fruto, ¿no? Lo mejor. El gol llegó en un momento menos esperado, ¿y con quién? Sí, mira, lo buscamos desde el minuto uno, a veces con claridad, a veces no, a veces ellos también se metieron atrás, hicieron el juego de ellos, no nos dejaron jugar, pero bueno, este, es así, siempre falla alguien, y bueno, es gol del otro, ¿no? Y bueno, por suerte nos tocó a nosotros. Bueno, saludamos entonces a quién, ¿quién es el goleador hoy? ¿Quién es el goleador? Y el goleador ahora es el Tuki, el Tuki, es un prócer, el Tucumano César González, que ya tiene 50 años y corre como un pibe de 25, así que... Bueno, a festejar, ¿eh? Gracias, gracias, che. Está muy bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? El gringo, grido, ¿eh? Que estaba ahí y que la metió, ¿eh? Otro campeonato, muy bueno. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, el baile del caballo, ¿eh? Ahí estamos, el baile del caballo, captado entonces por las cámaras, importante en este momento. Bueno, Tuki, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo es esto de meter y de anotar en el último partido? Y bueno, la verdad que uno muchas veces en la semana piensa en un partido así como este, una final más que todo. Y yo creo que se me dio por el tema de que yo siempre me tuve confianza, tanto en los penales, tiro libre, lo que sea. Siempre con las dos, bueno, patia el arco y, bueno, la suerte que pudo entrar. ¿Para quién es este campeonato? Bueno, principalmente para mis hijas que están acá, mi familia que está allá en Tucumán, mi familia que tengo aquí, bueno, a mi viejo que no lo tengo aquí presente, pero sé que en algún lugar de donde está, va para él, para mis tíos y para todos los familiares que tengo allá en Tucumán. Un brazo enorme para todos ellos. ¿Y hinchas de boca también o no? Hasta la muerte. ¿A nivel nacional también? A nivel nacional también. Un abrazo grande también para mi hija y mi hijo que está en La Rioja, mi hija que está en Chumbicha, con su mamá, con su abuelo. Esto también va para ella. Todo lo mejor entonces. Mensaje también para la gente, que como está en la casa viendo y a tu edad, por ahí no juega, por ahí está en otra. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, y el mensaje es que tienen que disfrutar. Disfrutar el deporte, que esto es lo más lindo que puede haber. Y bueno, y también un saludo para la gente del barrio Estación, la hincha de boca. Le mando un fuerte abrazo grande para ellos también. Recordarle el nombre a toda la gente que te está viendo. Y para mi vieja. Recordarnos tu nombre para todos los que te están viendo. César, César González, tuco. César, todo lo mejor. Un tuco muy agraciado en el día de hoy. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias Alfredo. Y bueno, como dije, este título para todos. ¿Qué ande muy bien? Igualmente. Desde luego. A festejar, qué ande muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, qué importante, ¿no? La gente de Boca que está festejando, la gente de Boca que ha ganado este campeonato. Bueno, y bueno, ya se viene la entrega también de todas las cosas que tenemos al día de hoy. Vamos a ver, está la intendente por acá. Vamos a ver. Y ahora vamos a entrevistar a nosotros. Son unos ratitos nada más, ¿eh? La copa, está todo. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está la intendente? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Estamos acá acompañando la final de este campeonato de veteranos que ya se venía desarrollando hace varias semanas, varios meses. Así que estamos muy contentos de poder seguir apostando al deporte. Y bueno, y que en esta oportunidad haya ganado un vecino de este club, como es Club Boca Juniors, que también pertenece al Valle de Estación. Está hincha de boca también, ¿no? Y sí, no me queda otra. No me queda otra. Yo soy del Valle, así que todo lo que sea de boca. A nivel nacional, sí, ¿no? También, también. Muy bien. Bueno, importante la ayuda que también se ha brindado por parte del municipio, por parte de toda la gente. Y aparte también, bueno, de toda esta importante pasión que tiene la gente del departamento, ¿no? Por los muchachos, ¿no? Sí, usted sabe, Alfredo, que no me deja de sorprender que cada vez que hay algún campeonato, sea de niños, sea femeninos, sea veteranos, maxi-veteranos, incluso la primera y demás, siempre convoca mucha cantidad de gente. Y se nota en las tribunas, se nota en el movimiento afuera de las canchas. Y bueno, creemos que es una diversión sana, creemos que el deporte no solamente es hacer ejercicio, sino que es salud, que es familia. Acá veo un montón de niños, un montón de madres, un montón de gente que ha venido de adultos mayores y creo que este es el camino y que el deporte genera una cuestión también social. Atrás de una pelota, Alfredo, somos todos iguales. Lo único que nos va a distinguir es la habilidad que tengamos para jugar, ¿no? Claro que sí, están los que juegan bien, estamos nosotros. Bueno, este, eh, intendente, bueno, todo lo mejor en un ratito se entregan todos los premios y después, bueno, continuar con una importante tarea que se tiene, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros estamos a full trabajando con el deporte. De hecho, recién pasaba por el polideportivo que están con el fútbol femenino, el fútbol infantil también. Y bueno, y mañana tenemos la liga imboteña de fútbol que ha arrancado también con el campeonato. El fin de semana pasado ha terminado, los maxi-veteranos. No, la verdad que unas vacaciones plagadas de espectáculos deportivos que es nuestro objetivo y que es, como lo decía recién, una diversión sana para toda la familia. Y intendente, todo lo mejor le dejamos este momento y bueno, y seguramente, bueno, ya el lunes con todo lo que tiene que ver la vuelta a las tareas normales, ¿no? Sí, sí, el lunes ya volvemos con todo a seguir trabajando. De hecho, esta mañana estuve ya con la agenda, estuvimos con el gobernador porque van a llegar tractores para nuestro departamento que van a estar dispuestos para la campaña fitosanitaria que se va a llevar adelante. Y seguramente esta semana tendremos muchísimas actividades. Gracias, eh. Muchas gracias. Ahí estamos la intendente, Virginia López, me ha estado por venida, ¿cómo le va? Y por su... Bueno, ahí estamos. Bien, el equipo de Boca, señores, 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 ahí. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Ahí estamos, eh. Se entrega la Copa Challenge, que es el otro año que da Pablo Papucho Leo, eh. La gente de Boca que la levanta, son los nuevos campeones, que están todos muy contentos. Ahí el saludo de la intendente. Lleguen los jugadores, para todos los que están presentes en esta oportunidad. Y que, por supuesto, forman parte de toda esta fiesta de los campeones del club del Valle Estación. A ver... Ahí estamos. Hacemos un poquito para atrás, chicos. Un poquito para atrás, por favor. Para atrás, chicos. Gracias. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Entran todos ahí? Sí, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Boca Juniors, ese nuevo campeón. Pero pará, falta una Copa todavía, eh. Falta una Copa, esta es la Copa Challenger, pero también falta la Copa de este campeonato, eh. Así que, bueno, ya estamos. Yo les diría que no se muevan. Es que si no se... Vamos con la otra. ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! Claro, tenemos la Copa de campeón. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, la Copa de campeón, entonces. Guarda, conejito. A ver, conejito, cuidado. Ahora sí. Ahora sí, la Copa de campeón. ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! Ahí estamos, los campeones del fútbol 2022, señores y señores. Club Boca Juniors, es el nuevo campeón. Ahí estamos entonces, ahí estamos, ahí estamos Lo que ha sido este campeonato tan importante para Boca, para Boquita Que se ha llevado nada más y nada menos que la Copa, la Copa Challenge Que se ha llevado todo, todo Boquita en el día sábado Sábado por la tarde fue esto que se vivió en el rectángulo verde Del Club Chacarita Juniors de nuestra ciudad ¿Qué título tenía la Copa, Alfredo? Copa, este, eh, Intendente Virginia López El torneo, el torneo era, este, el campeonato Gobernador Ricardo Quintegla, la Copa, este, eh, Intendente Doctora Virginia López, Vice Gobernadora Doctora Florencia López Así es Ajá, mire usted, qué lindo, qué lindo Bueno, se entregó también la Copa, la Copa Challenger Este, eh, que es la Copa, justamente la Copa Challenger De, este, el amigo Pablo Papucho Leo La Challenger Pablo Papucho Leo Leo Que se juega y obviamente ha sido entregada Este, bueno, ya vamos a... Lindas Copas, lindo el tamaño, todo Y además convoca al fútbol de veterano, eh Sí, 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 mucha gente, mucha gente Mucha gente, estaba viendo, mucha, mucha gente Sí, no encontraban un hincha de Shiver para entregarle un... Un cosa así Lo dije en la transmisión, se enojaron la gente, pero bueno ¿Cómo? ¿Qué pasó? No encontraban un hincha de Shiver para darle el certificado de Shiver Play Que también había jugado Este, había un certificado y no encontraban a quien darle Ajá Bueno, encontraron ahí un hincha de Shiver Y yo estaba en casa Bueno, pero parece que no lo encontraron Claro, no, claro, yo de River de Buenos Aires Que ayer ganó 3 a 0 Exactamente Pero bueno, ahí está No había, pareciera ser en la cancha, un hincha de Shiver Se enojaron mucho, me miraban mal cuando dije Pero bueno, era la verdad Bueno Y yo cuando digo la verdad, no miento Claro, obviamente Un chango muy verdadero Claro, por supuesto Bueno, nos queda una nota que hablábamos con este El presidente de Veteranos El amigo Marcos Andreu Este, también en esta oportunidad Ya lo ponemos al aire en este momento Adelante, vamos ¿Cómo le va Marcos Andreu? Bienvenido Bueno, buenas tardes Alfredo Para vos, bueno, para tu programa Y bueno, felicitarte por estar acá haciendo la cobertura Y bueno, te agradezco por todo Por favor, un gusto, especialmente Y contame un poquito, resumiendo Lo que ha sido este campeonato Y particularmente esta final Después de la vuelta, obviamente, que se ha tenido Sí, sí, sí Bastante, bastante bueno Viste que fue muy competitiva Los equipos estuvieron muy parejos Bueno, una mala jugada de un equipo Bueno, salió realmente, bueno Perdiendo, ¿no? Pero estaban todos parejos Así que, bueno Contentos porque se terminó con un final feliz Muy bien, ha sido así toda la fecha O sea, de esta caballerosidad Entre todos y demás, ¿no? Sí, la verdad que sí Muchas veces La gente que viene Nadie quiere perder, ¿no? Pero entre todo el marco que hubo De acá, de la competición Creo que estuvo bastante buena Así que realmente todo Todo tranquilo ¿Cómo sigue el campeonato?